Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar, tips para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Así de Fácil, su programa con sentido de cocina. Y hoy estamos de fiesta, Villahermosa, Tabasco está de fiesta, 456 años de haber sido fundada anteriormente San Juan Bautista. Y hoy estamos de fiesta en Villahermosa, por favor no se despegue de su televisor, estamos de aniversario, 456 años de haber sido fundada nuestra amada ciudad, nuestro estado de Tabasco y de Villahermosa, el centro, la capital, estamos muy contentos aquí y como me ven, vengo representando orgullosamente el municipio del centro. Y espero que todos ustedes estén contentos allá en casita, que hoy no se despeguen, tenemos un programa muy completo, vamos a tener comida saludable y quiero presentar a nuestras amigas de hoy, las licenciadas en nutrición, ella es Anayeli Álvarez Cornelio, bienvenida. Y también tengo a la licenciada Lupita Rodríguez Hernández, quien es un activador físico, es licenciada en educación física, bienvenidas. Les agradezco a Secretaría de Salud por habernos presentado estas dos bellezas el día de hoy. ¿Qué tal chicas? Quiero que sean ustedes quienes se presenten, bienvenidas aquí a su casa, así de fácil. Hola, muchas gracias. Soy Anayeli Álvarez Cornelio, nutrióloga de la jurisdicción sanitaria del centro y trabajo en el programa de salud del adulto y del anciano. Perfecto, eso es muy bueno. Le voy a decir, Anita, Ani, de cariño. Gracias. Ani, Ani, bienvenida, Ani, quiero que te sientas en confianza. Creo que lo que hoy nos vas a enseñar va a ser algo muy importante, porque precisamente con lo que estamos pasando, las cosas que acontecen, todo ese sector, toda esa población necesita ese cuidado, esa atención especial que creo que tú brindas. Así es, y no hay mejor medicina que el alimento, así que vamos a... Esa frase me encantó, muy bien. Y Lupita, ¿cómo te... ¿te puedes decir Lupita Lick? Ok, mi Lick preciosa, bella, bienvenida. Soy el licenciado de Educación Física, Juan Luper Rodríguez Hernández, estoy adscrita a la jurisdicción de Jalapa, soy el activador físico, igual estoy en el programa de adulto y mayor. Vámonos, un beso hasta Jalapa, todo el bello municipio de Jalapa. Ya ves que te decía, confundo Jalapa con Jalpa de Méndez, ese es para mi rumbo, pero Jalapa, un beso a todos. Tú eres aquí del centro, ¿verdad? Sí, jurisdicción sanitaria del centro. Y eres orina del centro, ¿verdad? Así es, de Dos Montes. De Dos Montes, salud, a Dos Montes, allá por el aeropuerto. Ya tengo una tía, trabaja allá rumbo a Dos Montes, mis primas, todo ese sector estuvo allá, así que mandamos un saludo a todos los que están, ¿cómo se llama? No es la Secretaría de Salud, sino los centros de salud de Dos Montes, el que está por el aeropuerto, todos ellos les mandamos un cordial saludo. Y señora, señor, no se despegue hoy, porque vamos a tener un súper programa, nos traen un menú muy rico, muy nutrido. Y si me veo hoy tan guapa, apenas nos está sintonizando, es porque estoy muy orgullosa de portar nuestro traje trabasqueño. Usted no lo sabe, pero esto tiene un gran significado. Y mando un saludo a los artesanos de Nacajuca, a Doña Esperancita, a las artesanías vainilla, por todas estas bellezas que nos hacen portar. Portar, yo hoy me siento feliz como embajadora, ¿verdad? Los tulipanes tienen un significado, el amarillo va arriba y el rojo va en la parte de abajo cuando eres soltera. Entonces yo así me lo tuve que dejar, así venía. Las peinetas representan cada color de nuestros municipios, región de la sierra, región de los ríos, región de los ríos de la Chontalpa y la región del centro. Son los cuatro colores que nos identifican como tabasqueños. Y este es uno de los trajes de gala. Ya las chicas, no les avisé, perdónenme, porque yo las iba a poner guapísimas. Yo qué cosa, díganme, yo me pongo ahí. Pero estamos muy contentos porque Villahermosa está de fiesta. A pesar de lo que estamos pasando, de la situación, pero estamos vistiéndonos de alegría. Tenemos que hacer que nuestro Villahermosa sea un mejor lugar, a pesar de todo lo que está pasando. Pero que Villahermosa se hable bien de nosotros. Eso depende de nosotros. Nosotros somos el ejemplo que tenemos que poner a México y en todo el mundo de que Villahermosa sal. Hay madera, hay mucho verde, hay mucha prosperidad y mucho que dar. Vamos a iniciar. Adelante. Vamos a... ¿Qué nos vas a tener para el día de hoy? ¿Cuál es el menú, Ani? Pues mira, los platillos que les voy a proponer el día de hoy son platillos que podemos ocupar a la hora de la comida. Son platillos que sus ingredientes son muy comunes, que habitualmente los tenemos en casa, así que no tenemos que desesperarnos por comprar algo en especial. Solo que tienen una forma distinta de presentarlos. Entonces, como que más atractivo para la familia, sobre todo para los niños que están ahorita con nosotros en la casa. Entonces, creo que es una buena opción de platillo. Lo primero que les voy a presentar es un budín de verduras. Va a ir acompañado... Sí, está muy rico. Acompañado con una sopa de tortillas. Y de postre vamos a comer un flan de manzana. Algo poco común, pero que también está delicioso. ¡Qué rico, Ani! Ahí se me va a ir muy bien. Yo, yo, en nuestra directora aquí en Producen, a todos chicos hoy nos vamos a aleitar, vamos a comer muy sano. Bueno, eso hablaba yo, que hacía el previo para la de la cocina, la que nos íbamos a traer hoy. Comida saludable, sobre todo, que nos cambia la autoestima. Te sientes bien cuando empezamos a ver esos cambios en nuestro cuerpo físico y en nuestra vida, porque todo es de adentro hacia afuera. Y hoy lo que decías algo bonito cuando iniciaste, fue de devuélvemela a repetir que la forma en... Sí, que la mejor medicina es el alimento. Exacto, ella le dio el clavo. La mejor me decía, perdón por mis palabras chocas, pero hoy estábamos de celebración. Si usted ve que a veces hablo así es porque en realidad soy oriunda de aquí, amo mi Tabasco, amo mi Villahermosa. A veces digo esas palabras, entonces son típicas y nos identificamos todos, ¿a poco no, Ani? Así es. Así que quiero que te sientas en confianza y yo sé que ella es muy profesional, no me la van a regañar ahí en la jurisdicción, por favor, porque yo las hago que ellas sienten en confianza y que se desplayen hablando y lo expliquen bien, porque esa Lupita al rato nos va a decir cómo se es la activación que ella hace. Entonces vamos a iniciar, vamos a la receta para el budín, para el budín que vamos a preparar. ¿Qué necesitamos, Ani? Sí, para este budín vamos a necesitar claras de huevo, vamos a necesitar algunas verduras, en este caso chayote, ejotes y zanahorias. También vamos a ocupar queso fresco, es importante que sea queso fresco porque es el que menos nos aporta grasa y sales. De los más sanos, ¿verdad? Exactamente, y además muy fácil de conseguir también en nuestras comunidades. Exacto. Y vamos a ocupar también leche, de preferencia que sea desgrasada o la leche light, de su preferencia, harina de trigo y margarina también. Aquí yo me adelanté un poco con el proceso, pero lo que sí es importante que les muestre es cómo vamos a preparar la mezcla para el budín. Necesitas un bol, me parece. Sí, sí, por favor, me vamos. Tú busca aquí, tú dime y yo te paso todo lo que necesites. Sí, yo me siento como en mi cocina. Eso, sí. Ellos se dedican a veces a dar capacitaciones, ¿verdad? Así es. Ani, dan capacitaciones. Ahí, miren, empieza tú a explicarnos para que no te atrase ya. Sí, gracias. Miren, es importante que tomemos en cuenta que si no tenemos una batidora en casa, podemos utilizar otro instrumento como el que tenemos aquí, solo que vamos a tener que echarle bastante fuerza. Y bueno, este platillo está compuesto por varios ingredientes importantes. Entre ellos son las verduras, tenemos también un aporte de cereales, de grasas y tenemos la proteína, que en este caso lo vamos a tener en forma de las claras de huevo, el quesito y la leche. Así que, bueno, tenemos que batir hasta que las claras estén como un merengue. Ah, pero como a punto de turrón. A punto de turrón, exactamente. Y bueno, eso nos va a decir que ya está listo. Por aquí, bueno, la voy a dejar así, no está a punto de turrón todavía, pero para que yo les explique también cómo van a hacer la mezcla. Si me ayudan con la... Claro que sí, si quieres que te prenda la estufa. Ajá, perfecto. Yo aquí te lo prendo, no te preocupes. Ok. Es importante que previamente tengamos caliente nuestra sartén o la ollita que vayamos a ocupar y que entonces ahí coloquemos la margarina. Deben de ser cuatro cucharadas de margarina. Esta receta es para cuatro personas, así que... Ah, se vi que decía porción para cuatro personas. Sí, nosotros la podemos ampliar de acuerdo a la cantidad de gente que tengamos en nuestra casa. Aquí en la margarina, cuando ya esté completamente líquida, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la... Sí, vamos a agregar la harina de trigo y esto va a ser como una pastita, como cuando hacemos los hot cakes. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 sí. Y eso nos va a indicar precisamente cuando esté espumosita que ya está lista para que le pongamos los demás ingredientes. Es así como cuando ya se está cociendo el hot cake, que empieza a hacer burbujitas. Burbujitas, exacto, es perfecto. Gracias, Annie, porque nos explicas muy bien, señora, señora en casita, ellas son chicas de Secretaría de Salud que hoy nos vienen a compartir acerca de comida saludable, comida nutritiva, que es importante hacer todos esos cambios, esos hábitos alimenticios, es un cambio, es un estilo de vida. Como decía una de tus compañeras que vino en esos días, los días que me tocó estar a mí, que podemos comer todo, pero va en la forma en que lo preparamos, las cantidades, no sé, licenciada. Exactamente, antes de que nosotros cocinemos o que pensemos qué cosa vamos a preparar para nuestra familia, lo primero que tenemos que tomar como prioridad es qué tan saludable va a ser el alimento. Entonces, es mejor elegir alimentos o ingredientes que nos traigan nutrientes a elegir ingredientes o alimentos que nos van a traer problemas a la larga. Exacto. Entonces, aquí ustedes a veces le tenemos miedo, por ejemplo, a las grasas como la mantequilla, pero si no excedemos la cantidad que les estoy recomendando, pues no va a haber ningún problema. Exacto. Lo importante también aquí es que estamos incluyendo de todos los grupos de alimento, tenemos verduras, tenemos alimentos de origen animal, tenemos las grasas, los cereales, entonces es un alimento bastante rico y que no tenemos que sentirnos culpables por consumirlo, siempre y cuando no exageremos en la ración que nos vamos a servir. Así es, Ani, me encanta cómo va, muy bien, ¿verdad? Una felicitación, Ani, vas muy bien, Ani. Entonces, me agradezco que dices tú que podemos consumir de todo, ahí pues dices margarina, ¿verdad? Sí, margarina. Así podemos consumir un poquito. En lo que tú sigues preparando y Ani le sigue dando aquí vuelta al sartén, estamos celebrando 456 años de haber sido fundada Villahermosa, nuestra amada San Juan Bautista, así que vámonos a una pausa y regresamos en Así de Fácil. Y también del pescado frito, mercado de Villahermosa, te dedico mi perdón. Fui demasiado a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Esta pandemia nos ha afectado a nosotros porque la venta nos ha disminuido en un 50%. Es muy importante que el gobierno apoye a todos nosotros los comerciantes porque no tenemos ninguna fuente de ingreso extra. Pues yo creo que este programa fue algo estupendo que llegó en el momento más necesario de este problema económico porque a través de él hemos podido salir adelante en estos dos, tres meses. Decirles que le echen ganas, que tengan fe y vamos a salir todos adelante. Gobierno de México. CEDEC. Gobierno de Tabasco. Los incendios también impactan el entorno urbano. Ayúdanos a prevenirlos. En temporada de sequía el riesgo aumenta. Sigue estas recomendaciones. Evita quemar basura y arrojar colillas de cigarro en terrenos baldíos. No realices quema de pastizales. Mantente alerta. Si identificas un principio de incendio, repórtalo de inmediato al 911. Por el bienestar de todos, apaguemos el riesgo. Ipset. Gobierno de Tabasco. Tabasco es alegría, calidad y el trabajo honesto de su gente. En Tabasco somos lo bueno. Visita loquesomos.tabasco.gov.mx y descubre productos y servicios que las empresas tabasqueñas pueden llevar a tu domicilio. Si tu negocio tiene este servicio, regístralo en esencia.tabasco.gov.mx. Consume local. Juntos y solidarios saldremos adelante. CEDEC. Gobierno de Tabasco. Despertar. Comer. Ver tele. Noticias. Comer. Noticias. Insomnio. Comer. Dormir. Ver tele. Comer. Noticias. ¡Ey! Rompe la rutina y gánale al estrés. Estar aislado puede provocarte ansiedad o depresión, así que cuida tu salud mental con estas medidas. Respeta tus horarios de descanso. Evita las bebidas alcohólicas y caer en la trampa de los rumores. Si sientes tristeza o ansiedad, platica con un amigo o llama al 911. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Ser tabasqueño es un orgullo. Ocupar el primer lugar en COVID-19, no. Por eso, sal solo si es indispensable. Usa cubrebocas y mantén tu sana distancia. En los puntos de control preventivos y sanitarios, sé paciente. Son para protegerte y evitar más contagios. Este virus ya ha costado muchas vidas. Por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. En la reactivación económica de Tabasco, las empresarias y empresarios tienen un papel muy importante para hacer la construcción de esta nueva normalidad. Por lo que la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tabasco brinda para ellos una herramienta digital que facilitará el proceso de reactivación de sus negocios. Una plataforma informativa donde podrán acceder para conocer las medidas preventivas y protocolos que deberán implementar en la reactivación empresarial. Ingresa ya a semáforo.tabasco.gov.mx. Registra tu empresa. La información proporcionada será validada por la SEDEC y la Secretaría de Salud. Conoce cómo crear el Comité de Seguridad y Sanidad que será esencial para tu empresa y descarga los protocolos, lineamientos y medidas preventivas para la capacitación de tu personal. Recibirás un código de confirmación QR y un certificado emitido por la SEDEC. Para cualquier duda o aclaración sobre cómo instrumentar los protocolos para tu empresa, comunícate al 9933 109767 o al 9933 109770. Inicia ya la reactivación económica de tu empresa y forma parte de una nueva normalidad. Mami, papi, ¿por qué la gente usa cubrebocas? ¿Aún no podemos salir? Tengo miedo. Durante la cuarentena, los niños y niñas pueden sentir temor, angustia o tristeza. Platique con ellos sobre la enfermedad. Escuche sus dudas y miedos. Explícales la importancia de cuidarse y estar en casa. Si necesitas ayuda, marca la línea de la vida. 800-911-2000. Con salud emocional, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Pérdida de equilibrio. Fiebre o dolor de huesos constante. Moretones frecuentes. Sangrado anormal. Ganemos la lucha al cáncer en niños y adolescentes. Si detectas alguno de estos síntomas en tu hija o hijo, acudan de inmediato a su unidad de salud para la evaluación médica. Un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado nos permite salvar vidas. El mejor golpe contra el cáncer infantil y juvenil es detectarlo a tiempo. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Así de fácil vas a cocinar. Los mejores platillos podrás encontrar. Gracias porque están cumpliendo mi sueño aquí en este canal. Hoy estamos de fiesta, Villahermosa está de fiesta 456 aniversarios de haber sido fundada nuestra San Juan Bautista Así era su nombre original, por eso es que le llaman Villas, unas Villas La gente dice, hay nada de hermosa Claro que sí, señor, discúlpenme, hay muchas mujeres hermosas en Tabasco Y yo sigo con una de ellas, aquí estoy con Ani, nuestra licenciada en nutrición Y nos está preparando una rica budín de verduras Un budín de verduras ¿Cómo vamos, Ani? Sí, ya está lista la mezcla, si ven, queda como pegajosita Ya le pusimos la leche y el queso rallado fresco Lo que vamos a hacer ahora es que vamos Ah, y ya tenemos listo también nuestro merengue que ya está a punto Vamos a poner la mezcla aquí en la... Sí, está pesada Listo, perdón No, no te preocupes, estás en casa Yo porque ya más o menos les conozco estos sartenes y sí pesan Me hizo falta comer más frijolitos Ah, ya ves, ¿qué pasó, licenciada? Qué beneficio, ya me la estoy ganando No se nos despeguen porque estamos con comida saludable el día de hoy El menú que nos está preparando hoy, Ani, dice que es para las horas de comida Ahí está vertiendo todas las verduras Usted eche ojo muy bien en lo que voy explicándole tantito Este, cómo va siendo la preparación Ahí vas echando salicita, pimienta Sí, vamos a condimentarla con lo que nos guste Ya aquí colocamos la mezcla de la harina Colocamos las verduras que ya estaban cocidas previamente Hay que recordar que las verduras no hay que cocinarlas de más Vamos a colocar a hervir el agua Y cuando ya esté hirviendo vamos a poner ahí las verduras El tiempo de cocción va a ser muy rápido Esto ayuda a que no pierda parte de las vitaminas Ajá, sobre todo las de tipo hidrosoluble como la vitamina C Entonces tiene que quedar con consistencia crocante Y vamos a ir integrando todo esto de forma envolvente Para que todos los ingredientes queden listos Tenemos que tener nuestro horno calentando a unos 200 grados más o menos Y vamos a ocupar un molde para colocar esta mezcla Este molde de preferencia, bueno yo traje este que es con teflón Pero si ustedes tienen en su casa de aluminio le pueden poner este papel aluminio Para que puedan sacarlo con facilidad Desmoldarlo, papel encerado puede ser Papel encerado, exacto Se le puede poner tantita de la margarina Tantita margarina y una cucharadita de harina para enharinar todo nuestro molde Vamos a hacer que se distribuya por todo el molde Y lo metemos al horno Perfecto, entonces en lo que estás aquí déjame ir con Lupita Que vamos acá de este lado con nuestra licenciada Guadalupe, Lupita No, no, Lupita, Lupita De cariño vamos a ir con Lupita Porque ella va a hacer ahorita lo que es el entrenamiento Este no, primero que nada les voy a hablar sobre la actividad física Y con pacientes con dilipidemia Este, nos preguntamos que es dilipidemia Es lo que es, es una elevación anormal de la grasa en la sangre Que es colesterol, trilicérido, colesterol bueno, colesterol malo Lo que conocemos como HDL, LDL Pero tenemos que tener nuestros parámetros O tenemos que tener un control el cuerpo Bueno, el trilicérido debe tener un rango menos de 150 miligramos sobre decilitro Colesterol debe ser menos de 200 miligramos sobre decilitro Las grasas buenas que es el HDL debe ser en mujeres mayor de 50 y en hombres menor de 50 El LDL lo debemos de tener en rangos bajos menos de 100 ¿En qué nos ayuda el colesterol bueno? Que es el HDL en bajar, reducir lo que es el colesterol malo ¿Por qué tenemos estas elevaciones en nuestro cuerpo? Pues se debe por varios factores En esta vez les voy a mencionar dos Lo que es el genético, lo hereditario Y el segundo que es los malos hábitos que tenemos en casa o en fuera Esto se debe igual a la mala alimentación A la falta de actividad física, consumo de alcohol, tabaco Es importante tener la alimentación y la actividad física ¿La alimentación por qué? Porque igual tenemos productos como el aguacate, los pistaches, los cacahuates Tenemos lo que son las grasas, las grasas buenas Que lo debemos de consumir en porciones muy altas Y sobre todo la actividad física que es súper importante para nosotros Para que podamos bajar esas grasas en la sangre Y no nos llegue a perjudicar tanto cardiovascular y el cerebro Y así prevenir lo que son los infartos Ok, aquí estamos ya al aire Perfecto, Lupita, en un ratito más continuamos contigo Así que no te nos puede decir Porque nos va a dar unas recomendaciones Muy bien, continuamos aquí ¿Cómo vamos, Ani? Nuestro budín, después de sacarlo del molde Debe de quedar de esta forma A lo mejor un poco más esponjocito Y bueno, lo podemos servir en esta cantidad para una persona Les recuerdo que la ración era para cuatro personas Así que es muy fácil de dividirla No, me alcanza súper bien, Ani Y algo muy económico Como dices tú, vamos a presentarla Si quieres lo voy pasando para acá Gracias Aquí tenemos nuestro budín de verduras, señores No como el budín que yo hago de engordar Sí, hay que recordar también, perdón Que es importante que al momento de comer Nosotros disfrutemos de nuestros alimentos No tenemos que estar peleados La comida saludable con comer O no significa comer cosas desagradables Exacto, desabridas Eso es lo que hemos platicado con todas tus compañeras Y más aquí en nuestro estado Que es rico en tantas verduras, tornamentos Plantas de olor Muchas hierbas de olor que tenemos aquí Para ponerle a todo nuestra comida ¿Qué otro procedimiento tenemos? Sí, bueno Vamos a acompañar nuestro budín de verduras Con una sopa de tortilla Yo aquí ya tengo lista la salsa que vamos a utilizar Esta salsa la hice con dos chiles guajillos Un chile pasilla Hay que quitarle toda la semillita Y ponerlos a hidratar un rato Luego vamos a poner en un comalito O en nuestra sartén sin grasa de preferencia A tostarlos junto con los tomates Que deben de ser dos Ajo y cebolla Entonces metemos todo esto a la licuadora Y nos tiene que salir una pasta como esta Esta ya está colada Para que no quede ningún residuo ahí Bueno, colocamos nuestro caldito de pollo Porque también vamos a ocupar pechuga Para esta sopita En ese mismo caldito Vamos a vaciar toda esta salsa Que es lo que le va a dar el color Y el olor y el sabor El sabor, el toque Que sepa rica esa sopa de tortilla Te mando muchos saludos En lo que nos sigues explicando Le quiero acortar la inspiración Todos te mandan saludos Las gemelitas del TRX Habíamos hecho en un comercial del ejercicio Y en la escuela también Que eres muy buena Te manda saludos La doctora Lorena De allá de Pajonal Que fuiste muchas veces por Dos Montes Te conoce Y te manda muchos saludos Que eres muy buena Excelente Dando las capacitaciones Para entrenar a toda la gente Ahorita vamos a seguir Recuerden nuestros teléfonos En el estudio es 99-31-97-4636 Para mensajes 99-31-97-4636 Y no se despegue Vámonos a una pausa Y regresamos Así nos hagan cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Ayubinaba que cojolet o COVID-19 Pequen te número 862-41774 Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Oye, te llegó el audio de WhatsApp No, ¿qué dice? Que ya está lleno el hospital ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo El primo de un amigo no es una fuente oficial En tiempos de contingencia, evita propagar el miedo, las mentiras y la desinformación Ante los rumores, no te alarmes Mejor infórmate, Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Con sana distancia, protégete del COVID-19 Al hacer fila por las tortillas, la despensa, ir al banco o a la frutería Fórmate a metro y medio de cada persona Lleva puesto tu cubrebocas Y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero Por tu salud y la de todos, cuídate Gobierno de Tabasco Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria Realizamos conversatorios y foros junto con autoridades, empresarios y sociedad civil Nos reunimos en comisiones, presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo Entregamos 125 millones de pesos para apoyar con 400 mil kits de protección A médicos residentes del sector salud Unidos, vamos a salir adelante Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones Utiliza cubrebocas Es obligatorio para choferes y pasajeros Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros Y si es taxi o pochimóvil, ocupe el asiento trasero Por tu salud y la de todos, cuídate Secretaría de Movilidad Gobierno de Tabasco Casa por casa se apoya a los más necesitados Esta pandemia ha afectado su economía Por eso se implementó la Jornada de Ayuda Alimentaria Apoyando a más de 150 mil familias tabasqueñas Iremos municipio por municipio y llegaremos a todo Tabasco a los que menos tienen Quédate en casa Pronto este apoyo estará en tu hogar Unidos y solidarios, saldremos adelante Gobierno de Tabasco ¿Preocupado por cuánto vas a pagar en tu próximo recibo? Despreocúpate La aplicación se puede contigo Cuenta con un simulador de consumo Que te brinda un estimado de tu próximo pago Es muy sencillo Solo tienes que ingresar a la lectura actual de tu medidor Y listo No esperes más Descárgala ya Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Si de fácil vas a cocinar Los mejores platillos podrás encontrar ¡Suscríbete! 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 Porque ahí estamos de aniversario 456 aniversarios de haber sido fundada Nuestra amada Villahermosa Y ya tenemos aquí nuestro primer platillo Que hoy nuestra licenciada Ani de Nutrición En Secretaría de Salud A la cual mandamos un beso A todos los doctores Doctoras A todas las jurisdicciones Habidas y por haber Todos los centros de salud ¿Qué más Ani? Todo ¿Verdad? Todos a todos A nuestros pacientes A nuestros pacientes ¡Ay, miren qué linda esta doctora! ¿Verdad? ¿Se acuerda? Eso es lo que hemos de decir Los pacientes que se portan bien Así es Que obedecen Ya nos presentó el primer platillo Es budín de verduras Ahorita estamos preparando El consomé, el caldito Para la sopa de tortillas En lo que tenemos la cuchara Te están llegando muchos, muchos saludos Doña Elvirita Sepúlveda Muchas gracias La doctora Fabi Que está muy rica las recetas Que muy buenas opciones Dice Doña Elvirita Para comer saludable Muy sano, doctora Así es Es importante igual que Incluyamos abundantes verduras En nuestras comidas diarias Entonces esta es una opción Que nos permite comer Tres verduras a la vez Y que incluso podemos rayarlas Si nuestros hijos No son como muy fanáticos De comer este tipo de alimentos Entonces rayaditas Se pueden integrar muy bien En la pasta Y pues no lo van a percibir Tan fácilmente Así es Claro Claro, desde Cárdenas también También nos mandan saludos Camila y Bessel Van Gracias, gracias por sus comentarios Gracias a todos Este, que les gusta mucho el programa Que está muy interesante Lo que nos estás explicando Muchos saludos a todos Quiero mandar también saludos A Don Juanito Que nos está viendo Manda saludos a todos los camarógrafos Que por favor se porte a mí Y que me hagan buenas tomas hoy Es cierto Que está muy bonito el programa Quiero mandar también saludos Este, en especial Por favor A la hija de José De Chema De Chema Está cumpliendo años Su hijita Este Que ahorita déjame buscar su nombre Ella bien linda Hoy es su cumpleaños De la hija de Chema Uno de nuestros camarógrafos De aquí del canal Que ayer subió un video Muy, muy bueno Y interesante A donde nos agarró Aquí la, la, la movido Pero sí, muy bien Gracias a Dios Saludos a todas las personas De Comalcalco Cárdenas Que nos están mandando saludos Claro que sí, gracias Que les gusta mucho el programa Que está muy entretenido Y que todo va muy bien Muy bien Que les gusta Ahora sí, cómo vamos ahí Sí, bueno Vamos a esperar Que hierva un poco Nuestra sopa Para poder servirla Mientras tanto Les explico también Algunas características De las verduras Las verduras son ricas En vitaminas Y en minerales Podemos hacer una Generalidad Al decir que Las de ciertos colores Nos van a brindar Ciertas vitaminas Por ejemplo Las de color Naranja Amarillo Van a ser más Ricas en vitamina A Las de color verde Van a ser ricas En vitamina C En ácido fólico Y bueno Incluimos los dos colores En las del día de hoy La vitamina A Por ejemplo Y la vitamina C Nos ayudan a fortalecer Nuestro sistema inmunológico También nos ayudan A mejorar nuestra visión Van a ser una fuente Importante de fibra De los alimentos Y la fibra Es esencial Sobre todo Para los pacientes Con diabetes Por ejemplo Exacto ¿Por qué la fibra Va a ayudar A que la glucosa Sea utilizada De manera correcta? Entonces Que no quede Por ahí Papaloteando Y que luego Haga que se nos suban Nuestros niveles De glucosa De glucosa ¿Verdad? Bueno Y la ingaseca Pero en realidad Sus términos médicos Es la glucosa Así que ya escucho Esta una comida Muy nutritiva Muy completa Por todas las propiedades Que contienen Las frutas Y las verduras Las verduras Que en este caso Añadiste Soy Aquí ahorita Les voy a ir dando Las recetas En lo que No sé Me avisan Cuando vayamos A ir con Lupita Cuando vayamos A ir con Lupita Al caldito ¿Ya? Cuando sea Bueno Vámonos Y ya ahorita Al final Recuerden Que al terminar Nuestro programa Les vamos a subir En nuestra página Televisión Tabasqueña Toda la receta Completa Para que usted Las pueda copiar Con toda calma Vámonos Con la licenciada Lupita ¿Qué nos tienes Por allá? Ahorita Vamos a dar Las recomendaciones De la actividad física En pacientes Con dislipidemia Debe de ser Aeróbica Estos tipos De ejercicio Debe de ser De moderada A intenso ¿Ok? Se recomienda Realizar 150 minutos A la semana En caso Si eres una persona Sedentaria Puedes empezar Tres veces A la semana De 30 a 20 minutos En este caso Hoy te voy a presentar Unos ejercicios Que puedes realizar En casa Ejemplo Podemos tomar Una distancia De unos 20 metros Ponemos dos objetos Que nos puede Ayudar de punto Y podemos caminar Cinco minutos Para ir aumentando Nuestra frecuencia Cardíaca Debemos recordar Que para hacer Esta actividad Empezamos con La estimulación Fisiológica Como lo que Conocemos como Calentamiento Bueno Pasamos al ejercicio Camino Posteriormente Puedo empezar A trotar Dependiendo Mi condición Física ¿Cómo lo puedo hacer? Trotar Un minuto Y descansar Un minuto Vamos a trotar Un minuto Descanso Cinco Un minuto De descanso Y un minuto De trote Y posteriormente Hasta hacer 20 minutos Si no puedo Si me canso Puedo tomarme Tiempo necesario Para realizar El ejercicio Otro ejercicio Que podemos hacer En casa En este caso Hoy traje Una cuerda O podemos poner Otro objeto Vamos a empezar A caminar Derecha Izquierda Al frente Y hacia atrás Para empezar Esto lo hacemos Durante un minuto Posteriormente Para hacerle Un poco más complejo Puedo hacerlo Un poco más rápido Aquí estamos Viendo un poco De coordinación Es eso Otro ejercicio Que podemos hacer Igual para trabajar La parte Inferior Es salto Hacia adelante Y un paso Hacia atrás Otra vez Salto hacia adelante Hacia atrás E ir aumentando Igual Como ya les mencioné La frecuencia cardíaca El otro Para hacer un poco Más complejo Y esto lo debemos Hacer con mucho cuidado Para no tropezar O tener algún accidente En casa Es hacia adelante Y hacia atrás Adelante Y hacia atrás Lo podemos igual Hacer de un costado Toco mis rodillas Hacia un lado Toco mis rodillas Posteriormente Puedo En casa O con una Una lía Agarrar una cuerda Y hacer De 20 A 30 Saltos 30 saltos Descanso un minuto Y vuelvo a hacer esto Lo podemos hacer De 4 series De 30 O 20 Y son Actividades Que podemos hacer En casa Debo Recordarles Que La Dislipidemia Lo conocemos Como ya mencioné Como colesterol Tricérido Pero debemos De saber Que todos Lo tenemos Todos lo tenemos Y tenemos que mantener Ese rango Como podemos Tener colesterol Y trilicérido En parámetros Bajos Aumentando Nuestra actividad Física Eso hace que La grasa buena El HDL Suba Y posteriormente Pues ya Tenemos una mejor Calidad de vida Y pues Les recomiendo Es que no consuman Muchas grasa Hagan actividad Física Créanme Que les va A ayudar Mucho En nuestro cuerpo Les va a ayudar De hecho Nos va a dar Gracias Así es Perfecto Lupita Gracias por compartir Todos estos Tips Todas esas Recomendaciones Que haces a todo Nuestro público Que nos está viendo Allí en casita Un beso Me la quiero abrazar De papachar A estas chamacas Pero todavía No podemos Y que creen Ahorita que te vi Con todas esas menesteres Ayer No lo hicimos Físicamente Pero nos tembló Hasta el corazón Vamos a ver Un videito No sé si ya estará listo Que tenemos preparado De algo que El día de ayer Este Ocurrió En nuestro estado Yo creo que era Para darnos el abrazo El feste Ahí está pasando en vivo Ayer A las 10.29 De la mañana Tuvimos El epicentro Fue aquí Un Corregimos Que es de 7.5 Se los 7.5 A las 10.29 Am En punto Estaba Miren como se mueven Las puertas Yo estaba Según Perfecta calma Y ahí Estaban moviéndose Las puertas Los chamacos Pero se movían Las puertas Horrible Este Pobrecito El invitado De la cara La cara que tenía Martín Este Pero gracias a Dios No permitió Que pasaran Damos muchas gracias A Dios Por habernos guardado Y a todo el equipo De verdad Que aquí se quedó Conmigo hasta las últimas Soy terrible Dios mío Pues la verdad Es que nos agarró Estando en el aire Créanme Aparte hay personas Que no Mira ahí está el video En real Mira el video real Que nos están pasando Ese nos tomó Chema Dejó la cámara Y aprovechó a tomar Porque no es lo mismo Verlo detrás de cámaras Con el celular Ese es un video Personal De Chemita Le damos los créditos A Chema Que su hija Está cumpliendo años Ese fue el momento De las 10.29 7.5 Yo cuando salí Vi las noticias Y empecé a ver Todos los videos Estuvo muy cerca Como a 3 horas De nosotros Me parece El epicentro Entonces Pues sí Nos llegó Nos llegó Ani Te libraste Dios te guardó Ayer Nos tocó a todos nosotros Pero gracias a Dios Todos muy bien Agradecemos a la gente Sus mensajes Sus preocupación Todas las muestras De cariño Que si estábamos bien Dios nos permitió Y quiero decirles Tenemos un protocolo No crean De que salíamos A lo loco Iban evacuando Poco a poco Todo el personal Salió Y una servidora Yo de verdad No es que me crea Yo era valiente Sino fuimos haciendo En lo que íbamos evacuando No iba a salir corriendo Y enseñarle pues A mucho público Que a lo mejor No se puede mover En su casita Pues darle calma Ni modo que salga No podemos Somos comunicadores No somos artistas Somos comunicadores Esto a mí me ha caído El 20 Somos comunicadores Vamos a una pausa Y regresamos Amigas tabasqueñas Derivado de la pandemia Mundial del COVID-19 En México y Tabasco Así como para dar cumplimiento A las medidas sanitarias Y a fin de no interrumpir La atención a mujeres Víctimas de violencia Les hago de su conocimiento Que el Instituto Estatal De las Mujeres A partir de hoy Pone en marcha El programa emergente De contención psicológica Y orientación jurídica virtual Por lo que el Instituto Pone a su disposición A través de nuestra fanpage De Facebook Los servicios psicujurídicos Que vía inbox Podremos atender De manera eficaz Y oportuna Lo anterior Es con la finalidad De no suspender La atención a las usuarias Y continuar con el objetivo Primordial Del IEM El de brindar Atención integral A las mujeres víctimas De violencia Y asimismo Unirnos a las medidas De seguridad sanitaria Reciban del Instituto Estatal De las Mujeres Nuestra empatía Nuestro compromiso social Y sororidad En estos momentos difíciles Para Tabasco Mujeres seguras Convivencias en paz La Comisión de Radio Y Televisión De Tabasco Te invita A estar Debidamente informado De los programas Que la Federación Contempla Para sobrellevar La epidemia Del COVID-19 A las 17 horas Todos los pormenores De los programas Sociales De la Secretaría De Bienestar A partir de las 18 horas Conferencia Crédito a la Palabra Conoce los pasos a dar Para nuestra recuperación económica Y a las 19 horas Conoce el impacto Y evolución Del problema de salud Del COVID-19 Numeralia Manejo hospitalario Y más Nos ocupamos Por acercarte A la información Veraz y oportuna Acompáñanos Compadre Reemplacó su carro No, ya no pude Por la contingencia Pues a partir del 8 de julio Agende su cita En tabasco.gob.mx Diagonal finanzas Para sus trámites vehiculares En canje de placas Nueva inspección vehicular ¿Y los descuentos? 100% en multas Recargo y gasto De ejecución anteriores Al 2020 Por refrendo Canje de placas E IEP Recuerde Solo atenderán por cita Ahorita me conecto Tú también Regularízate Secretaría de finanzas Gobierno de Tabasco Él es chismosín Le encanta propagar mentiras Y alarmar Hola vecina Ya escucho Que la de enfrente Se murió por coronavirus Como ruta chismoso La vecina Se fue a su pueblo Por la cuarentena Mentiroso Tú también Córtale a la desinformación Evita ser víctima De personas malintencionadas Que envían información falsa Por redes sociales Whatsapp O cualquier medio Antes de compartir Consulta las fuentes oficiales Prevenir Está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Javier Herrera García 56 años de edad Yo agarraba en la noche Y me sentaba en mi camita Porque yo sentía Que no me llegaba al aire Y parecía yo los pollos así Yo no quería ir al hospital Les soy sincero Yo no quería ir al hospital Yo lo que preferí Ese día Antes de Irme con un doctor particular Que por cierto Hasta tenía miedo El doctor Así como usted estaba diciendo Le dice ¿No será que tú tienes COVID? Vete a Juan Grado Como los chiquitos ahí A regañar bien Ya dice caso Le digo Si ya estoy bien No, vete al COVID Cuando fui llegando allá Y empiezo a sentir Los defectos De esa cosa Mira Unos 15 minutos más No me hubieras contado Porque ya Llegaron Y ya me checaron Ya estabas listo Tú estás vivo Por milagros Dios Y que ahora le va a llevar algo La verdad Yo no le deseo a nadie Que pase por esto La gente piensa Que esto es un relajo Y no es así Es lo más horrible Que puede pasar a una persona Lo más río La verdad Hubieron enfermeras Y doctores Que se portaron Muy bien conmigo Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco La diferencia Entre salir a la calle hoy O quedarte en casa Es que mañana No estés Para poder elegir De quedarte en casa hoy Depende tu salud Y la de todos De tus padres Tus abuelos Los abuelos De tus amigos Tus vecinos Y sus hijos Por favor Quédate en casa Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco ¿Eres joven Y sales de casa Sin necesidad Porque crees Que el COVID-19 No te enfermará? Te equivocas Puedes contagiarte No tener síntomas Y ser portador Poniendo en riesgo A más población Sobre todo A personas con obesidad E hipertensión Por ejemplo Amigos Papás O abuelos Tu exceso de confianza Los enferma Mejor Quédate en casa Por tu salud Y la de todos Cuídate Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Confirma la Secretaría De Salud Del Estado 241 nuevos casos De coronavirus Con lo que Tabasco Llega a los 8.956 Contagios Acumulados Mientras que Con 16 fallecimientos Aumenta 925 Defunciones Del total De los casos 6.606 Se han recuperado Y 1.290 Son los casos Acumulados El Instituto De Protección Civil Del Estado De Tabasco Informó Que la interacción De la onda Tropical Número 8 Con una zona De baja presión Limitada Por la entrada De una nube De polvo Del Sahara Mantendrá Un potencial De lluvias Moderadas Aisladas En territorio Estatal Reportó Que los ríos Que atraviesan La geografía Tabasqueña Se encuentran En niveles Normales Por debajo De sus escalas Máximas Ordinarias Más información A las 2 de la tarde En Noticias TVT Segunda edición Así vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Y muy bien Continuamos aquí Con Ani Ya estamos casi a punto De acabar Gracias a todos Por sus mensajes En Face Ahorita los va a leer Ani Allá Tienes que revisar El programa Compartilo Muchísimos saludos Para ti El tiempo es corto Pero queremos Exprimirlas a ellas Entiéndanos Por favor Tenemos que aprovechar No todos los días Vienen Y quiero que termine De explicarnos La verdad Porque es algo Muy importante Para toda nuestra población El comer saludable Y adquirir Esos nuevos hábitos alimenticios Así es Bueno Ya tenemos lista Nuestra sopa de tortilla Aquí la singularidad De esta sopa de tortilla Es que vamos a ocupar Tostadas horneadas Yo sé que a lo mejor No están disponibles En todos nuestros hogares Las tostadas horneadas Que venden en el súper Pero nosotros podemos Hacer nuestras propias Tostadas horneadas Exactamente Por ejemplo Yo recuerdo que mi abuelita Ponía a solear sus tortillas Y con eso ya se deshidrataban Y quedan crujientes Crujientes O podemos ponerla sobre las brasas O incluso ponerla en el microondas O en el horno De nuestra cocina Entonces ya Ahí podemos hacer Nuestras propias tostadas Deshidratadas Exactamente Para esta sopita Vamos a ocupar solamente Una Con una Una tostada Exacto Es suficiente Acuérdense que en nuestro caldo Colocamos también la pechuga desmenuzada Desmenuzada Es más saludable que ocupemos la pechuga Porque tiene mucho menos grasa Que otras partes del pollo Entonces por eso es tan bueno Que ocupemos la pechuga La pechuga es nuestra fuente de proteína En este En este platillo Un sedimento Un sedimento Exacto Ahora sí Vámonos con el postre ¿Qué te da tiempo? ¿El postre o el agua? El que tú quieras El postre Vamos a hacerlo Aquí ya batí los huevos Son tres huevos Estos iban completos Hice previamente el puré de manzana ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que pelar nuestras manzanas Quitarles el corazón Y las vamos a cortar en cuadritos O las podemos rayar En una olla Ponemos cuatro cucharaditas de agua Y colocamos la manzana Y la estamos moviendo constantemente Hasta que quede en esta consistencia Como de puré Bueno También antes Tenemos que poner a calentar O a hervir nuestra leche Esta leche La pusimos a hervir con canela Y con las ralladuras de limón Con la cascarita de limón Y bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es incorporar Lo vamos a incorporar En este huevo batido Nuestra Nuestra leche con canela Y ralladura de limón Y vamos a incorporar también El puré de manzana Esto va a ser nuestro flan Podemos este también Hacer El caramelo Porque el flan Sin caramelo Pues no es flan Es lo que le da el colorcito Aquí en esta flanera Vamos a colocar la miel Que hicimos con la azúcar Con la azúcar La vamos a hacer colocando medio vasito con agua Unas cucharaditas de azúcar De nuestra preferencia Y bueno Hacemos nuestro Perfecto Nuestro flan Y ya se vierte Este es para cuatro personas En lo que estás vertiendo eso Voy a hablar A la licenciada Lupita Pásale Lupita Para darte las gracias también Por haber estado hoy con nosotros Las chicas de Secretaría de Salud Especialistas en nutrición En activación física Este Gracias por haber estado aquí Aquí quedó el flan Ya venía bien preparada Ani Y señora Usted ya tiene un platillo Muy saludable Muchísimas gracias Seguimos de fiesta Gracias Lupita Gracias Ani Gracias Un placer tenerlas aquí con nosotros A continuación